¡Vamos! 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 ¡El Clan! Bueno, bueno, bueno. Antes de seguir. Para nosotros el Clan Vallenato es un placer en serio estar aquí presentes dentro de ustedes y compartir este hermoso verso con los primos de Vallenato. Así que para ellos un fuerte aplauso por favor que son grandes ponentes de Vallenato en la cumbia colombiana aquí en el Paraguay. Nos preguntaron si somos de Colombia. ¿No? Somos Asunción, somos de San Lorenzo, somos de Recupero y los más grandes, somos Paraguayos y en Paraguay se hace buena música. Así que seguimos con buena música con esto que suena y es así. ¡No hay que dar un tatuaje en el Jehová! ¡No me importa! 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 Y me traigo y me dice ¡Mi amor! Y su mano un poco duró Una rosa que le fui a negar Pues el día que no iba a haber perdón Yo quería el perdón y lo fui a buscar No sé de dónde saqué el valor Iniciando de reconocir Pero su silencio se rompió La rosa tiró y empezó ¿Cómo dice? Uno quiere pa' que lo quiera Uno ama pa' que lo hable Uno no da la vida entera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Uno a miedo hasta el alma se me llegó Me miró y yo se volvió a gritar Me miró y me dijo no hablar de vos ¡Ay mi amor! ¡Ay mi amor! ¡Ay mi amor! Y eso sí me hizo sentir mejor Que uno quiere pa' que lo quiera Que uno ama pa' que lo hable Uno no da la vida entera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Mi hijo no quiere pa' que lo quiera Yo lo amo pa' que lo hable Uno no da la vida entera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe ¡Ay mi amor! ¿La están pasando bien mi gente de Colapruzio o no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí, señor! ¡Con mucho sentimiento! ¡Ah! ¡Ay! ¡Firando! 支持 ¡Stan impossible, love, love, love! La voz ¡Ten laat Jefe de Telen! ¡Ach! ¡Loulo dí no! ¡Engage de Telen! TenerЕMP sometimes ¡NICO! ¡Uh! No me enojé, no me enojé, no me enojé Me miró y me dijo, no me arrejó Ahí fue peor y eso sí me sucedió Uno quiere pa' que no quiera Uno ama pa' que no hable Uno llora la vida entera pa' que no engañe pa' que Uno quiere pa' que no quiera Y uno ama pa' que no hable Uno llora la vida entera pa' que no engañe pa' que no engañe Y uno llora la vida entera pa' que no engañe pa' que no engañe ¡Ya fue! ¡Ya! 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 ¡Ay, mira mío! ¡Ya! Con sentimientos acogiendo, dice! ¡Con sentimientos! ¡Ya! 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 ¡Ya!